As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, hermanos y hermanas, señoras y señores. En el nombre de Allah, el convicivo y el misericordioso, alabaros en el verso, y doy testemunio de que no hay más Dios que Allah solo, sin conveniero, sin socio. Y atestigo que Muhammad es el siervo, el profeta, el mensajero de Allah, Dios, para todas las gentes, alayhi s-salatu wa s-salam, alabaz y las bendiciones con él, y a sus familias, sus compañeros, y sus seguidores hasta el día de su juicio final. Amén. Hermanos, hermanas, señoras y señores, hoy vamos a explicar surat el ma'un, que significa la ayuda, la cooperación, el abullo, el saborte. El ma'un, capítulo número 107. Y es una surat de siete versos, hablando en general de ya, sobre aquellos que niegan el día del juicio final, el día de la resurrección. Hermanos, hermanas, señoras y señores, los científicos dicen que surat el ma'un es meki, capítulo. También, hermanos y hermanas, en general, el siervo del Corán es una misocordia para las gentes y los esclavos de Dios, que incluía todo lo que es bueno y conocido, y probió todo lo malo y malusioso. El Corán también mandatos por los derechos de los yurfanos y los pobres. Surat el ma'un, capítulo el ma'un, habla sobre los derechos de los yurfanos y los pobres. También surat el ma'un habla del castigo de aquellos que descuidan orar, al-salá, oración. Hermanos y hermanas, la razón, la ocasión de este surat, este capítulo, surat el ma'un, algunos estudiosos dijeron que ha revelado en uno de los líderes de la Mecca, llamado al-Az ibn Wa'il al-Sahmi. Llamado al-Az ibn Wa'il al-Sahmi. Pero, algunos dijeron que ha revelado en Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb, quien solía sacrificar un camino cada semana, pero no daba nada a los yurfanos. Pero, cuando Abu Sufyan los beneficiría, sí le pidieran caridad. Hermanos y hermanas, ahora con simple explicación del capítulo, capítulo surat el ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Araayta alladhin yukadzibu biddín. Ha visto a quien llega la rendición del cuentas. Fadarika alladhin yadu'l yatim. Ese es el que despercia al urfano. Wa la yahubdu'alá ta'amil miskín. Y no exhorta a dar de comer al mendigo. Fa wainu'lil musallin. Pero, hay de aquellos que rezan. Que rezan. Alladhinahum an salatihim sahun. Siendo negligentes con su oración. Alladhinahum yura'un. Esos que hacen ostentación. Wa yamna'un al ma'un. Y niegan la ayuda imprescindible. Ahora, hermanos y hermanas, señoras y señores, con el extra explicación del surat el ma'un. Capítulo el ma'un. Alladhinahum. 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 Ha visto a quien llega la rendición de cuentas. Alladhinahum. Se refiere a aquellos que niegan el día de la resurrección. Ya que no creen en lo que aquí Alladhinahum. Alladhinahum. Le ha revelado a sus mensajeros y profetas. Y entonces Allah dice. Fe dhalika alladhin yadu'u liatim. Ese es el que despercia al urfano. Aquí, hermanos y hermanas, Dios explica que aquellos que han negado a la religión de Dios, ellos son los que ofenden los urfanos con toda violencia y crueldad. donde toda la miscordia ha sido quitada de sus corazones. Hermanos y hermanas, entonces el tercer verso dice y no exhorta a dar de comer al mendigo. Incluso si la persona no puede darles a los pobres, debe invitar y llamar a otras para darles a los pobres y necesitados, a los yurfanos. Y luego, hermanos y hermanas, versos hablan sobre aquellos que son descuidados en su oración, diciendo, Pero hay de aquellos que rezan, siendo inteligentes con su oración, aquellos adoradores que pierden el tiempo de la oración y no cumplir con ellos a tiempo. Pero no están interesados en los mandamientos de Allah con respecto a la oración obligatoria. Y luego, hermanos y hermanas, habla sobre otras cualidades de estos gentes. Esos que hacen ostentación. Hacen cosas por el bien de las personas y no por el amor de Dios. Es muy importante, hermanos y hermanas. Hacen cosas por el bien de las personas. Eso es. Eso está ostentación. Y no por el amor de Dios. Esto es purificación de la ostentación. Lo están haciendo para satisfacer de las gentes. Lo están haciendo para satisfacer de las gentes. No para satisfacer de Allah. Subhanahu wa ta'ala. Otras cualidades de esas gentes. Y no llegan la ayuda imprescindible para abullar a aquellos que necesitan a los necesitados, los pobres, los irfanos sin hogar. Hermanos y hermanas, Surat el Ma'un explica grandes lecciones para la humanidad ilegales y cada creyente debe prestarle atención para no caer presa de los actos de violencia y los errores, y los errores, faltas, engaños, que punible en el día no beneficia del dinero ni a los niños. Hermanos y hermanas, señoras y señores, como cuidar al orfano, a los necesitados, a los desamparados. ¿Preparado, hermanos y hermanas, para ese día? ¿Preparado? ¿Cómo cuidar la oración a tiempo? ¿Ser sencillo con Allah? ¿Ser piadoso? ¿Está preparado para el encuentro con Allah el día del juicio final? Eso es muy importante, señoras y señores, hermanos y hermanas. Preparar. Preparar para el encuentro. El encuentro, para el encuentro con Allah el día de la resurrección, el día del juicio final. Para cómo cuidar al orfano. El soporte. El soporte al orfano. El soporte a los necesitados. El soporte a los desamparados. El soporte de la comunidad. El soporte de la humildad. El soporte, el soporte, el soporte. Hermanos y hermanas, señoras y señores, eso es el final de esta lección del día. Pidiendo a Dios, perdón, perdona, y misicordia para mí, para ti, para los musulmanes, solos, vivos y muertos. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gracias. 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 Gracias por ver el video.